Y lo prometido es que nos vinimos a Minas, estamos con Mauro Álvarez, que es un edil combatiente, por lo menos así lo marco yo, que está siempre tratando de defender al contribuyente, siempre investigando y denunciando, y cuando denuncia, va de frente. Mauro, un gusto estar con nosotros. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes. Antes que nada, no te voy a dar la bienvenida, porque yo sé que sos más lavallejino que cualquiera. Y en realidad, cumpliendo con la función por la cual hemos sido electos ya por tercer periodo consecutivo. Entonces eso es lo que nos lleva a tener o sumar cada vez más responsabilidades, y no queriendo llevar siempre la verdad a cuesta, pero sí defendiendo los intereses generales de la gente por encima de los particulares que podemos tener algunos políticos. Entonces yo creo que va por ahí empezar a marcar una línea de ser buenos gestores públicos. Decir que estamos desde la Junta Departamental de La Valleja también, tenemos que controlar cómo se gastan los dineros públicos. ¿Dónde queda el rol del edil en todo esto del gobierno departamental? ¿Y dónde queda también el rol del intendente en ese segundo nivel de gobierno? Yo creo que por ahí tenemos que empezar los políticos. Estoy hablando ahora de mi investidura como edil, pero todos en realidad, en ver cómo defendemos los dineros de la gente. ¿Eso es tuyo personal? ¿Es una característica personal o es del Frente Amplio que te marca, digamos, la cancha de alguna manera? Yo sé que cada uno tiene su personalidad, su forma de ver las cosas, pero ¿esta iniciativa es personal o viene del partido que representás? No, no, yo soy producto de la militancia dentro de un partido y esto es lo que me enseñaron a mí dentro del Frente Amplio y dentro del MPP. Trabajar de esta manera con la gente, no hacer o no llevar adelante políticas públicas para la gente, sino tratar de hacerlas con la gente de acuerdo a la demanda. Y bueno, lógicamente, cuando empieza a haber algunas cosas que no están bien, que habrían que corregirlas, que habría que marcarle, en este caso, un intendente, que es mi rol como edil departamental, y se las marcamos con altura. Nunca le ha faltado respeto a nadie. Entonces yo creo que esa es la manera que tenemos, por lo menos, desde nuestro Frente Amplio, de hacer las cosas. Esa es la regla, ¿verdad? Y después, lógicamente, cada uno le marca su impronta, le marca su perfil, le va poniendo un condimento, ¿verdad?, que cada uno tenemos, de la forma de hacer política. Habemos algunos que somos más mediáticos que otros, pero eso no quiere decir que sean mejores los que más salen en la televisión o en los diarios que los que a veces nunca salen, porque hay mucha gente y muchos ediles, y gente que no es edil de mi partido, que trabaja mucho. Entonces yo creo que esas cosas las tenemos que resaltar. Lo que yo voy, planteo en la junta departamental, o denuncio, como vos decías hoy al principio, es producto de un trabajo que hace mucha gente, no solamente yo. De repente uno es el que pone la cara, y el que en este rol como edil estamos haciendo, pero no quiere decir que yo sea el único que estoy trabajando en este. En el periodo pasado tuviste enfrentamientos durísimos que te visualizaban a vos, ya sé, son las caras visibles, en un equipo trabajando, investigando, que te facilita la tarea. Con Adriana Peña fue, la verdad, trascendió la valleja, llegó a todo nivel nacional, que tus denuncias se hicieron en algún momento hasta tambalear a la Intendente y llegar a tener que declarar en la justicia. Contame un resumen de cómo fue esa tarea. Sí, eso en realidad fue, primero que nada, por cuestiones que tenían que ver con acceso a la información pública, y por observación en el Tribunal de Cuentas de la República. O sea, los mismos tribunales o organismos nacionales que observan gastos, que han observado gastos a la Intendencia Departamental de la Valleja, son los mismos que, por ejemplo, han observado el mismo tribunal que ha observado gastos, por ejemplo, al Antel Arena, ¿verdad? Pero sin embargo, como que al Antel Arena le dan una cierta trascendencia. Bueno, ¿y qué pasa con los gobiernos departamentales? La gente en la Valleja no se pone a pensar, ¿qué pasa con los 4 millones de pesos que observó el Tribunal de Cuentas de la República, por ejemplo, a principios de este año al Intendente García? Entonces, esas cosas. Y en el periodo pasado pasó lo mismo. O sea, es como que van cambiando las figuras en la Intendencia, pero el accionar político y cómo manejan los dineros públicos, es siempre exactamente el mismo. Ahora, la gente se pregunta, yo lo sé, pero vos le podés contestar mejor que yo. Hay un Tribunal de Cuentas, observa algo, y no pasa nada. O sea, ¿para qué está el Tribunal de Cuentas si el Intendente puede reiterar el gasto y seguir adelante? No, en realidad sí pasa, porque el Tribunal lo que hace es denunciar ante la Junta Departamental, en nuestro caso, que somos el órgano de contralor. Ahora, si la Junta Departamental después no hace nada, es la responsabilidad de la Junta. Ahí entran a tallar las mayorías parlamentarias. Y sí, sin lugar a dudas. Hay mucho más en los gobiernos departamentales que tienen mayorías automáticas. Los intendentes tienen mayorías automáticas. Le decimos a la gente, mayoría automática, 16 votos. Exactamente, tiene el 50% más uno de los ediles en la Junta Departamental, que evidentemente van a respaldar primero al partido, después al intendente, y pareciera que por último quedarían los intereses del pueblo. ¿Y eso está bien para vos? No, no, para nada, no, no. O sea, yo muchas veces he sido crítico, he dicho, los ediles de los brazos enyesados, que le dicen, esto hay que votarlo y esto no lo podemos votar. Eso está mal, ¿cómo se cambia? Claro, eso, por ejemplo, a nosotros no nos ha pasado como Frente Amplio, porque no habíamos tenido la oportunidad de gobernar aquí en La Valleja. Y obviamente no voy a hablar sobre otros gobiernos departamentales. Lo que sí veo es que hay, en La Valleja sí existe eso de defender primero el partido, de hecho lo han dicho, por el partido que pertenecen voy a votar tal cosa, no porque estén de acuerdo, sino porque lo hacen por el partido. ¿Disciplina partidaria? Claro, se llama disciplina partidaria. ¿Y eso está bien, Mauro? Yo creo que no, o sea, en realidad, si hacemos un análisis crítico de la función del edil, deberíamos ser mucho más críticos, y no quiere decir esto con andar con el cuchillo entre los dientes todos los días, sino realmente buscar alternativas para lograr nuestro objetivo, que es que se hagan obras, que haya una buena administración de los dineros públicos, y lo principal también, que por lo menos desde nuestro punto de vista, es el rubro cero, que no siga entrando gente adeo a la intendencia, de La Valleja, porque nosotros propusimos, el día que fue el intendente a sala, esto no trascendió, pero el día que fue el intendente a sala, nosotros planteamos que se reformara el estatuto del funcionario y que todos los cargos, incluso los de peones, se han ingresado por concurso, o por llamado, por sorteo. Dijeron que no. Blancos, colorados, cabildo abierto, todos dijeron que no. Todos, absolutamente. Los únicos que votamos para que haya un concurso o ingreso a la función pública, por sorteo, aunque sea, fue el Frente Amplio. Entonces, desde el Frente Amplio estamos dando una señal a la población, y la cumplimos. Ahora, la población está cansada de escuchar. A ver, vos decís lo tuyo, en este caso comparto, tenés toda la razón del mundo, creo que todo el mundo que lo analice va a decir, sí, es así, tiene que ser de esa manera. Basta de acomodar, basta de poner gente a dedo, amigos, etcétera, etcétera, familiares. Pero, ¿cómo se cambia, Mauro? Aquí hay que hacer una reforma, y la pregunta concreta es, ¿cómo se llega a ser edil? A ver, nos están viendo en todo el país, alguien que quiera ser edil porque siente el honor de representar a su gente, a su barrio, y quiere poner su tiempo, honorariamente, para cambiar la situación que vive la gente, darle una mejor calidad de edad. ¿Cómo se llega a ser edil? Bien, primero que nada, la primera pregunta, vos decís dos preguntas, y la primera es muy importante. Si en realidad, ¿cómo podemos controlar nosotros eso si leyes tenemos? Tenemos 20.000 leyes, exactamente, ¿no? El número redondo que tenemos es 20.000. O sea, que leyes sobran en Uruguay. Si hay algo que sobra en Uruguay, son leyes. Lo que está faltando es políticos que cumplan con la ley, que no jopeen los marcos legales, que no interpreten normas que no existen, como por ejemplo pasó en el periodo anterior, acá en La Valleja. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es defender la institucionalidad. Para que se pueda defender la institucionalidad, lo que tenemos que tener es, primero que nada, políticos que sean creíbles, que sean serios, responsables, y que el desvelo que tenga el político no sea de qué manera va a arreglar las cosas dentro de su partido, sino que sea la gente, realmente. Eso es lo primero. Y después de la segunda pregunta... ¿Cómo llegás a ser edil? Primero que nada, llegás a ser edil si estás con la gente. Por lo menos como Frente Amplio y en un departamento que es de blanco como en La Valleja, llegás a la mente si estás con la gente, si sabés cuáles son las problemáticas, si sabés que vas a hacer promesas que vas a cumplir. Pero hay una lista, alguien te pone en la lista. Y después hay una lista que lógicamente cada sector o cada partido tiene su manera de hacerlo, ¿verdad? Dentro del Frente Amplio también tenemos nuestras maneras, nuestra forma, y generalmente, por lo menos en la 609, se hace una reunión, ¿verdad? Con todos quienes son adherentes al movimiento, y gente que no es adherente, pero que viene participando, y ahí se propone el nombre y... Se concilia. Ahí está. Se llega a un consenso. Ahora, lo que sí es que el cargo que yo ocupo en la Junta Apartamental no es mío. Es de ellos. Es de mi organización política. Yo no estoy atornillado a una silla, no estoy atornillado al poder, no estoy atornillado absolutamente a nada. Lo que sí estoy es representando, ¿verdad? Porque muchas veces nos olvidamos, Jorge, que el rol del edil son tres. Porque yo te pregunto cuáles son los roles del edil. Vos me vas a decir, legislar y controlar, ¿verdad? Perfecto. Falta el tercero. Falta el tercero. ¿Cuál es? Es representar. Y es el más importante. Nosotros representamos a la gente. Y ese rol, que es el que nos olvidamos, es el más importante. El día que todos los ediles nos sentemos, miremos para adentro, y digamos, estamos representando a la gente, quizá empecemos a votar cosas que sean en favor de la gente y no, muchas veces, en propósito de nuestros partidos. Yo creo que va por ahí la cosa. Y de ahí sí vamos a cambiar. La última, y esta creo que hay mucho interés en todo el país para escuchar la respuesta. ¿Cómo se maneja la Junta con relación a viáticos, gastos de representación? ¿Hay un sueldo encubierto en los ediles de La Valleja? No, 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 para nada. La Junta de La Valleja se ha caracterizado por ser la más austera del país. Y ser austero no quiere decir que no se quiera gastar plata por seguir siendo austero. Sino porque en realidad hemos encontrado una manera legal, constitucional y además muy prolija de hacer las cosas. A ver, los ediles departamentales en La Valleja tenemos dos beneficios. Uno es la patente del auto, que es la exoneración, y la otra es el uso de un celular. Eso es lo que tenemos. Hay otras juntas departamentales que tienen, qué sé yo, 40, 70, 80 o más de 100 mil pesos. Pero en eso no me voy a meter, sino estaría violando la autonomía, porque esas son decisiones de los gobiernos departamentales. Y nosotros en La Valleja lo que tenemos es esa manera de trabajar. Cuando vamos, por ejemplo, al Congreso Nacional de Diles, que tengo el honor de ser el presidente del Congreso Nacional de Diles, en La Valleja todos los gastos, absolutamente todo, hasta el último peso, es únicamente para hospedaje y alimentación. ¿Se rinde cuenta? No solamente que se rinde cuenta, sino que se traen boletas a nombre de la Junta Departamental, con el RUT de la Junta Departamental, y como si eso fuera poco, se firman declaraciones juradas. Yo juro, por la ley de transparencia, y la ley que nos rige a los funcionarios públicos, porque la red definitiva es lo que somos, que la plata que gasté fue en función de mi responsabilidad, en este caso, en el Congreso Nacional de Diles. Se rinde hasta el último peso. Y además, como si fuera poco, si usted entra en este momento en la página web de la Junta Departamental de La Valleja, va a encontrar una pestaña que dice transparencia. Entre ahí, y ahí va a saber incluso hasta cuánto gastamos cada edil en eso, pero se devuelven. O sea, no nos quedamos con nada de dinero, evidentemente, porque no corresponde, y es una manera muy transparente, totalmente legal y constitucional. Hay quien dice que el edil tendría que ser rentado, cambiar la Constitución, y tener que ganar un sueldo. Sí, sí, yo creo que sí. El problema es que para eso precisamos una reforma constitucional. Bueno, hay que ver si está dispuesto el sistema político en llevar adelante esto. Vos no eras nacido, pero la votamos ya. Sí, sí, claro. En el 96. En el 96 y no salió. Y no salió. Exacto. La gente decía, no, que trabaja. Sí, sí. No, no, está bien. Más empleados públicos. Y vaya si estamos trabajando. Pero de esa manera también, desde otro partido político, se están planteando pagarle a los concejales. Sí. ¿No? ¿Es así o no así? Sí, sí. ¿Están viendo eso? Bueno, entonces... Te dijo Gandino hace poquito. Y más les digo, esto debería ser para después de esta legislatura, evidentemente, ¿no? Entonces, o sea, si a eso se vota y cuando se presenta, porque una cosa es que vos te presentés a un cargo sabiendo si vas a ganar o no vas a ganar, y otra cosa es estar en el cargo, ¿verdad? Y votarte vos mismo para ganar. Esa no te la llevo. Mauro, te agradezco enormemente. Muchas gracias. Por favor. Vamos a seguir conversando y vamos a hacer una ronda de diles de todos los partidos. Pero, buenísimo. De acá de La Valleja, de todo el país, para ir escuchándolos y comparando un poquito lo que dice uno. Sí, sí. Y además, capaz que en otra ocasión, si te parece, podemos hablar, pero más adelante, un poco sobre el tema del Congreso Nacional de Diles, que es ley, ¿verdad? Ya no gira en torno a una ONG. Es una institución pública. Se está formando. Para que la gente entienda, es como el Congreso de Diles. De intendentes, exacto. Bueno, y ahí se toman decisiones a nivel nacional, pero por parte de los ediles departamentales, y esas decisiones rigen en los gobiernos departamentales. Estaba muy bueno, bueno. Y quedaría como pendiente, hacemos producción al aire, como dicen algunos colegas tuyos, para hablar sobre eso, que estaba muy bueno. Y que además, bueno, tuve el honor histórico de ser el primer presidente del Congreso como persona pública. Te felicito. Vamos arriba. Muchas gracias. Muchas suertes. Amigos, nos vamos a una pequeña pausa nada más, y venimos a la última parte de La Pura Verdad, hoy desde la ciudad de Minas.